La cuarentena por coronavirus decretada por el presidente de la república ha causado debate intenso en los pasillos del órgano legislativo. Los diputados se encuentran divididos, ya que a juicio de unos se hizo un mal procedimiento en la aprobación de la lectura auténtica del artículo 5 del decreto de emergencia, que obliga al Seguro Social a pagar más de 300 millones de dólares a los trabajadores en concepto de indemnización. Incluso hablan de fraude de ley. No puedes meter un decreto bajo un engaño. No puedes decirme que me estás interpretando la ley y al mismo tiempo estás metiendo una reforma. Que en primer lugar no es una interpretación auténtica, sino que prácticamente es una reforma. Es una reforma la que se hizo ayer, disfrazada. Sin embargo, ARENA y el FMLN señalaron que no se realizaron reformas, ya que solo se pide que se cumpla el artículo 5 del decreto de emergencia, que establece el pago de la incapacidad. En este caso el Instituto Salvadoreño y el Seguro Social está obligado, obligado. Esa es la propuesta del gobierno. A cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora en cuarentena. Lo dice con toda claridad. Si los inútiles de sus asesores no supieron hacer las cosas y la redacción quedó mala, es culpa del equipo de casa presidencial. ARENA fue más allá y señaló que el pago de las incapacidades están contempladas en los préstamos por 2 mil millones de dólares aprobados el jueves para afrontar los efectos del coronavirus. Lo que estamos planteando aquí es que con esos fondos de los 2 mil millones se le puede inyectar al seguro y entonces paga lo que estamos planteando. Estiman que esto podría costar al seguro una erogación de más de 300 millones de dólares al mes en el pago de estas incapacidades por cuarentena, algo que resulta insostenible para las finanzas estatales. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.